¡Suscríbete! Tantas, pero no sé la verdad cuantas falten Como sea chicos, a ver Vamos a continuar, ok Este, nos quedamos en esta Habitación en la cual tenemos que estar moviendo Placas, ok Yo no había entendido muy bien que es lo que teníamos Que hacer, pero Estas cosas de aquí, a las cuales Yo puedo entrar, yo puedo meter aquí Algún objeto, y para eso Están aquí, porque si yo le aprieto el botón ¿Hola? Si yo le aprieto al botón Dije, ahí está Caen, entonces yo tendría Que abrir esta, para que Esta vaya por aquí Y caiga a esta madera El problema es que, ¿cuál abre esa? No me acuerdo, esa Vale, entonces va a ir recorriendo El objeto ese, ahí va Y va a caer ahí a esa placa, perfecto Entonces me imagino Que tenemos que abrir todas así No lo sé, la verdad, espero yo que sí A ver, vamos a tirar por aquí otra cosa Así ¿Y el botón? ¿Esta no tiene botón? ¿Por qué esta no tiene botón? A ver ¿Ven que en el episodio anterior yo les dije Que esta mapa estaba muy bugueado? Estaba muy, muy mal Pues vean, no sé si este No tiene que tener botón O sí, no tengo ni idea Pero bueno, como sea A ver Vamos a continuar Vamos a seguir metiendo cosas por aquí Vale, ese entra ahí Ahora, ese ¿Hacia dónde tiene que ir? Ok Ah, pero es que eso era antes Porque este de aquí Creo que se abre con este Ok Y entonces ahí se va ¿Lo ven? A ver, voy a dejar aquí esto Para que vean Esto se va Se va al infinito y más allá Pues nada A ver Tengo que Ah, pero a ver Con este Es que aquí hay dos placas Esto está más complicado A ver Aquí esto entraría aquí así A ver, voy a tirar aquí una chuleta Vale, chuleta Eh, vete No, pero conmigo no Sonza Vale, eh, chuleta Vete Ahí está A ver, déjenme Tirar esto aquí Ah, que no se va ¿Entonces? ¿Esto qué? Se tendría What? A ver, a ver, a ver, a ver Ya se me complicó Ya empezamos Vale, mientras voy a hacer estas Primero, mejor Voy a tirar aquí esto Así Vale Esto lo cerramos Bueno, una cae ahí A ver ¿Y cómo le hago para que caigan aquí? ¿En serio? Está Ah, lule Vean, ya se abrió uno Una parte Ahora ¿Cómo le hago? ¿Para qué? Vale, esa va para acá Yo tengo abierto esto Y esto de acá Vale Eh, viene agua para acá No sé si con eso voy a funcionar A ver, voy a meter aquí una escalera A ver Pongo esto aquí Dime que te vas para acá ¡Oh, ahí está! Vale, tenemos uno aquí Y ahora, ¿cómo le hago para llegar a esta de acá? Mmm Es que esta no funciona Esta no tiene botón Solamente que haga un botón Pero es que no tengo botones No tengo cómo hacer botones Esta No sé No sé No sirve Igual tendría que No sé, no sé Pero este también de aquí Se me complica Esa no sé cómo hacerle Porque a ver Esta abre nada más aquí Esta abre allá Y estas dos Esta abre allí ¡Ah, vean! La chuleta ¡Ah, sí! ¡Oh! Que ya está ¡Oh! O me falta una Me falta una ¿Cuál? ¿Esta? ¿O esta? Yo me imagino que Es posible que sea esta Pero, ¿cómo la hago? A ver Si la No ¿Cómo podría ser esa de ahí? Con esta de acá Vale, es que se abre esto Ok, ok Déjenme ver Esta que abre Vale, esa no Esa es mala Esta A ver, si yo dejo aquí Esto Esto Y yo abro esto de aquí Esto podrá pasar A ver, creo que sí, ¿eh? Creo que sí A ver Vale, ahí va Vamos a ver Si esto pasa para acá ¡No! Se fue para el otro lado, mica Necesitaría que llegue aquí Aunque la verdad Es que no sé si es aquí O es acá Pero este no funciona ¿Y cómo la hago para llegar aquí? Que no puedo Que no Que me llegan acá A ver, esto está complicado, chicos Ya Esta habitación ya me hizo Pensar un montón, ¿eh? ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Por fin pasó! Y no se abrió Nada ¡Mica! ¿Pero por qué no se abrió esto? ¿Por qué? ¡Auxilio! ¡Help me! Eh, creo que para esta Me falta esta de aquí, chicos Pero no tiene botón Pero bueno Entonces A ver Voy a poner aquí escaleras Ponemos esto aquí Ahí está esa agua La abrimos Abrimos esto Y ya no hay agua Abrimos esto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Ponte ahí! Que esta cosa no sirve En serio Y se me va a cerrar eso No sé cómo le hice para que llegue aquí Pero bueno, a ver Este No sé si está buggeado Si está mal Pero Necesito Aquí ya desapareció Aquí tenía uno, ¿no? Ah, pero esto se quedó abierto Vale, bueno, no importa Eh, me faltaría ese, chicos El cual no tiene botón Y entonces No sé si hay la posibilidad de que llegue Porque el agua llega hasta acá Tendría que Estar abierta Ya desapareció este también Muy bien Pues nada, chicos A ver Déjenme sacar un botón Bueno Venga, vamos a ver Porque no sé si le faltaba aquí el botón O hay otra manera de hacerlo No tengo ni idea Pero Aquí no hay botón Así que Esto Para afuera ¿Hola? ¿Por qué no lo suelta? Ah, muy bien Que esto no funciona Me encanta Eh, mi espada Ah, no ¿What? ¿Qué acaba de pasar aquí? No entiendo A ver, a ver, a ver Ahí está Ya cayó Y ahora sí se abrió Vale, chicos Ya está abierto todo Es que faltaba esta de aquí Ya De hecho Bueno, aquí metí como 300 cosas Porque estaba Intentando meterla aquí Al final pude No sé cómo Pero chicos Esta habitación Me costó Es la que más me ha costado De todas ¿Eh? Pero ¿Saben qué es lo peor? Que en la siguiente habitación Hay como 300 mil palancas Y todo En serio ¿Qué voy a hacer aquí? A ver Lo bueno de esto A ver, a ver, a ver Tengo que hacer que llegue hasta acá La La grava, ¿ok? Entonces La grava está de este lado Lo primero que tengo que hacer Es hacer que Caiga Vale Ya que está caída Tenemos que Ah, vale Aquí sube Y luego Luego Eh, aquí baja otra vez Ah, vale Ya veo Ya veo Ya veo el botón Ya veo el botón Vale, vale Entonces Subimos Quitamos esto Este de aquí La podría jalar Ah Pero ¿Cómo hago? Ah, con este de acá atrás ¿Se dio? Ah, sí Con este la Madre mía A ver Ahora Esto lo quito No Lo jalo aquí otra vez Y ya tendría esto acá Ahora Ahora ¿Qué hago? Creo que aquí había Esta palanca Mueve dos, ¿no? Tú, que no puedo picarle a la palanca Madre mía Madre mía En serio Este mapa Ahí está ¿Lo ven? Aquí está otro pistón Que hace que haga esto Ahora este ¿Cómo se mueve? ¿Cuál palanca mueve eso? Esta no? ¿Atrás habrá otra palanca? No, no O esta misma Vale Esta misma lo empuja Perfecto Ahora Lo tengo que agarrar Lo tengo que agarrar Con este de aquí Parece ser Lo jalo Vale Ahora Lo tengo que agarrar Con este de acá atrás Así Ya lo tengo aquí Vale Lo tengo aquí Ahora lo empujo para allá Madre mía ¡Qué locura estoy haciendo aquí! Ehm Ahora ¿Aquí qué? ¿Sube? Vale Sube Ahora lo empujo para allá Madre mía ¿En serio esto? No Este no es Vale Ya lo tengo aquí Ahora Ahora ¿Ahora qué hago? Ah, vale Con este lo tengo que jalar Vale Lo jalo Está ahí abajo Sube No sé para qué subió Me imagino que lo tengo que agarrar Con esto ¿En serio? ¿Qué tanta cosa estoy haciendo aquí? Ahora lo tengo que empujar Con este Ahí está Lo tenemos aquí Ehm Lo agarro Lo agarro ahora con Este Ajá Lo empujo con este Buah Lo agarro con este Madre mía ¡Qué vueltas estamos dando aquí! Pero creo que lo estamos haciendo bien ¿Eh? Vale Sube Y ahora lo tengo que agarrar con este Para que esté aquí Ahora tengo que quitar esto de aquí en medio Creo que así lo quité ¿Vale? Ahí está Ahora tengo que jalarlo con este de aquí ¿Vale? Está aquí de este lado Lo empujo otra vez con este Vale Está de este lado Lo voy a agarrar con este de aquí Es que madre mía Vale Lo tengo aquí Tendría que subir Vale Sube Lo jalo con este de aquí Que este es de ¿De dónde es este? Ah de aquí Vale Vale, vale, vale Lo jalo Lo tenemos aquí Ya está Ya está aquí cerquita chicos Tiene que estar aquí Creo Eh ¿De dónde lo jale? De allá ¿No? Ahora que está aquí Lo empujo Me imagino Ya está aquí Ahora lo tengo que llevar para allá Y faltaría un empujón para acá Que eso es con 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 cuál Ahí está Lo tenemos Madre mía Estas dos habitaciones Han sido una Locura La verdad La verdad No sé si hice cortes No sé si ustedes vieron cortes Yo me imagino que sí Porque Entre estas dos habitaciones Llevo casi 20 minutos grabados Entonces No iba a ser un episodio De solo dos habitaciones Aunque podría bien haberlo hecho Pero no No chicos Este Bueno Esto ya está listo Muy bien Vámonos a la siguiente habitación Que dice Ready for it Boss No sé por qué Cuerpo inifugo Vale Me la tomo Si me la dieron es por al Ya no tengo El cuerpo inifugo ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Ah, vale Vale, vale, vale ¿Qué, qué, qué? What? ¿Dónde estoy? Oigan Si esto ya me lo había pasado Eso no se vale Esto ya me lo había pasado todo Ya iba hasta acá Madre mía Es que aquí no hay checkpoint ¿Verdad? Aventura Vale Creo que ya entendí No tengo que pisar lo rojo El problema es que Me acabo de Tomar una poción La cual la tenía que usar Para esto Y ya no tengo Vale Voy a poner el botón La abrimos Chicos Esa poción Era para esto A ver Es lo que les digo Este mapa está mal Porque Hay gente que a lo mejor No intuye Que la poción Bueno Que te la vas a tomar Y que te vas a morir aquí O sea Tú entras a lo loco Y te mueres Jope, jope Ajá Entonces ya no me dan otra poción Que es lo malo Pero bueno No importa Nosotros somos unos pros Nos vamos a pasar esto De hecho esto lo podríamos saltar Creo Ahí está Perfecto Vale, vale, vale Eh, no hay un checkpoint por aquí No sé para qué es esa placa Pero bueno Vámonos ¿Esto qué es? ¿What? Eh, qué Eh ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de pasar aquí? Esta es la puerta Que no se podía abrir ¿Se acuerdan? ¿What? ¿Qué hago hasta acá atrás? ¿Es en serio que me regla? No, no, no Sáquense a volar Yo no voy a hacer todo esto otra vez Que esto todo ya me lo pasé como 30 veces Pero ¿Por qué me regresaron hasta acá atrás? ¿Hasta acá? Esto me imagino que era un checkpoint y no sirve No sé la verdad Pero a ver Vamos a A ver Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí un Eh Spawn point Ahí está Porque eso de que me está regresando Como que no está muy bonito Si yo tienes este Puedes romper Ah, vale, vale, vale Eh A ver Nos ponemos en ¿What? ¿Spawn point? A ver Game mode Aventura Ahí está Dice Eh Si tú ¿Recuerdan Que me habían dado como 300 mil palos Que podían romper alfombra? Pues ahí está Esta Estos palos Por eso Creo que por eso me regresaron Dice Si tú tienes palos tal Si no Este Pues con ese botón regresamos hasta allá En donde me daban palos ¿Ok? Entonces bueno Que Vamos a romper esto A ver si me dice algo interesante Dice Vale Creo que tengo que subir Ah, vale Aquí está Vale, perfecto ¿What? ¿Esto qué es? Madre mía A ver Estos están enumerados 1 Al 4 Hasta el 16 Vale Dice Pista Eh Numbra Hey Tú tienes 5 espadas 5 5 intentos Ten cuidado A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? A ver Drop some sword on the carpet Ok Parece ser que tengo que romper A ver A ver Voy a romper una No sé muy bien en dónde A ver A ver Voy a tirar una espada No sé A ver Esto tú fuera No Pero tenemos que tirar una por cada No entiendo muy bien A ver Voy a romper 5 de estos A ver Esta acá Esta acá Esta acá No sé si tenga que romper Todos al azar No sé No entiendo Chicos En serio No entiendo ¿Qué hago? A ver Dice algo de espadas Pero no sé si tenga que tirar Mis espadas aquí No tengo ni idea No tengo ni idea Aquí se tiene que abrir la puerta ¿No? Yo voy a romper todo Al fin Este mapa ya saben que está bien roto Ni siquiera sirve muy bien Yo voy a romper todo Me da igual Se acaba de abrir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se abrió esta? A ver Ah ¿De aquí vengo? ¡Eh! ¿Qué tengo en la cabeza? ¿De dónde salió esta cosa? Puede colocarse sobre el bloque de oro Pero bueno ¿A qué hora me dieron esto? Que ni me di cuenta Bueno A ver Quería ver de este lado Ah vale De aquí vine Ok Entonces bueno Abrimos esta habitación Chicos La verdad ni tengo ni idea ¿Cómo la abrimos? Glitch No puede ser Los glitches no me gustan A ver Dice Aquí dice que Puede colocarse sobre el bloque de oro Si yo por loco uno Hago esto Yo ya tengo mis escal Yo ya tengo mis escaleras Para irme Yo no sé Cómo se tenía que hacer eso Yo ya me lo pasé Voy a poner de hecho aquí Otro spawn point Por si acaso ¿Y esto qué es? Redstone Me dan más redstone Estoy throwing room Eh, eh, eh ¿Hola? ¿Cómo paso yo de aquí? ¡Auxilio! Pero bueno ¿Qué, qué, qué pasa aquí? Que no me No ¿Habrá un cofre más allá abajo? No ¿O será que Tengo que poner redstone Por ahí abajo? No Ah, alfombras Tengo alfombras What? No las había visto Si ustedes la vieron chicos Lo siento que yo no las vi Pero bueno ¿Qué hago? Que no las puedo poner Tengo una poción de salto No sé No sé Si yo tenga que usar Esta poción aquí chicos Pero me da igual La voy a usar aquí La tengo Me la dieron hace rato Así que bye ¡Adiós! Vale, spawn point Aquí viene spawn point Esto parece hielo Vale, voy a romper esto No sé qué es la verdad A ver Vale, se abrió Se abrió esto Vale, no hay nada dentro Chicos, yo creo que voy a dejar El episodio por aquí ¿Vale? No sé si tenga que romper Todo esto La verdad Ya tengo un montón De alfombras Pero yo ya rompí todo Yo ya rompí todo De hecho Déjenme meter Una de esta en cada De esto Parece ser que Esto No es así Y parece ser Que tenemos Otra habitación De pistones En serio ¿Esto qué es? Ay, ay, ay Chicos Esto es una locura ¿Y aquí qué hago? ¿Por qué no se abre esto? Algo está Algo Algo me falta Y no sé el qué ¡Hala! ¿De qué desaparecen las cosas? ¿Se van? ¿Lo bien? A ver Voy a tirar unas cuantas En cada una No, pues ni idea No sé si fueron Hasta allá O hasta allá Esas no llegaron Pero bueno Chicos A ver Voy a dejar el episodio Por aquí, ok Si a alguien se le ocurre Algo de cómo Hacer esto Que me lo digan En los comentarios Chicos Yo pensé que ya nos íbamos A terminar este mapa Me acabo de salir En serio Me acabo Eh, que hace un cofre ahí Hay cofres ahí Ah, vale Es donde se mete Pero Chicos ¿Qué hago acá abajo? Es que en serio Este mapa Está muy mal hecho Chicos Yo me despido, ¿vale? Espero que les haya gustado Este episodio Muy raro, la verdad Aquí están todas mis alfombras ¿Lo ven? El problema es que no sé Pues cuántas tienen Que tener Ni idea, ¿no? Pero bueno, chicos Voy a dejar esto por aquí Ok Este mapa En serio Está muy Está muy bugueado Muy mal Muy, muy todo Pero bueno Yo me despido, chicos Intentaré pasármelo En el próximo episodio Déjenme ver cuántas faltan Ya que estoy aquí Ya estoy a nada del final Es que ya no falta nada Pero bueno En esta habitación Me voy a tardar un buen rato Así que bueno, chicos Me despido Les mando un saludo a todos Y nos vemos En el próximo video Y salve Salve Ay, qué locura de mapa En serio Debería de funcionar Al menos Chuleta Chuleta Porno Ups Chuleta Chuleta